cada vez faltan menos para la gran final de la copa argentina que se estarán disputando river plate y central córdoba de santiago del estero quédate en este vídeo vamos a ver datos que tenés que saber antes de ver esta final empecemos el partido será transmitido por teis sports y vía internet por teis sports play se enfrentarán en el estadio malvinas argentinas de la ciudad de mendoza en argentina el día viernes 13 de diciembre del 2019 para verlo sólo se necesita tener el cable básico y no es codificado es la quinta vez consecutiva que el estadio malvinas argentinas es sede de una final de una copa nacional las otras cuatro veces fueron y en orden copa argentina 2017 supercopa argentina 2017 disputada en 2018 copa argentina 2018 y supercopa argentina 2018 disputada en 2019 si el campeón es river el equipo millonario conseguiría su tercera copa argentina en su tercera final es decir no ha perdido ninguna de las dos finales que ha disputado anteriormente a esta por otro lado si el campeón es central córdoba el equipo santiagueño conseguiría ganar su primer trofeo de copa argentina en su primera final de este certamen nacional si el conjunto de gallardo se alza con el trofeo sería su copa nacional número 12 igualando así la línea de racing club y estando a tan solo una de boca juniors pero si es central córdoba el equipo que sale campeón de la copa argentina sería su primera copa nacional en toda su historia y como dato no menor para este club santiagueño sería la segunda ocasión en la que logra ganar una final mano a mano siendo la primera en junio de 2019 ante sarmiento de junín por la final del reducido al ascenso a la primera división del fútbol argentino para marcelo daniel gallardo entrenador de river sería su copa número 11 ganada con el club millonario y la cuarta de carácter nacional y por el lado de gustavo coleoni dt del ferroviario sería el primer título que gana en su carrera como entrenador si la copa viaja a las vitrinas del monumental river obtendría su título oficial número 66 como club de afa pero si el trofeo acaba en santiago del estero sería el primer título oficial en toda su historia para central córdoba el historial entre los dos es muy pero muy corto puesto a que únicamente se han enfrentado en una sola ocasión en el torneo nacional de 1967 en aquel partido el vencedor sería river con un resultado de 1 a 0 así llegaron los dos hasta esta final de la cruz al arco remata rebota le queda el pibre rola y se el centro cerrado se quedaba luz el camisazo no al final nacho fernández así va sabaleta que el rperó sabaleta churi así va de la cruz La de Tadeo, allí va Marchione Ferreira Atravesaria Carrizo Allí va Carrizo Que bien le pegó el zurdito Y va Rodeis Atención, combo repico Mira el centro En contra La cambió de frente Borreca y llegaba Palacio La metió para Nacho Va Fernández La bajó Coco Martínez Cuarta Centro pasado va Pinola Martínez Cuarta Señores Que va a hacer Palacio Palacio No sé, lo cubre Sara Pero bueno, se lo estoy preguntando a usted Atención, se viene Melibilo Melibilo Melibilo, la cruza Melibilo para Herrera Lo tiene Herrera, Herrera Defina, Herrera, Herrera Golazo Gol Zafón de la marca Lo tiene Azugaray Azugaray Gol Gol Levanta Palacio Arriba el arquero Arriba el arquero que pasa Siga González No sé, lo ven Si hay empate en los 90 minutos reglamentarios, el campeón se decidirá por la vía de los penales, ya que así lo establece el arquero que se está en la artículo 111 del Reglamento General de AFA. El juez designado para este cruce fue Facundo Telo, quien estará acompañado por Gabriel Chávez y Facundo Rodríguez como jueces de línea. Y como dato extra hay que saber que el campeón de la Copa Argentina clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 como Argentina 3, por lo cual tenemos que ver cómo influye el ganador de este trofeo en los clasificados a las Copas Internacionales del 2020. Si River es el ganador, quedarían clasificados a las Libertadores, Racing como Argentina 1, Defensa y Justicia como Argentina 2, River como Argentina 3 lugar para el campeón de la Copa Argentina. Tigre, Argentina 4 por campeón de la Copa Superliga, Boca como Argentina 5 y se incorpora Atlético Tucumán a repechaje como Argentina 6, por ser el mejor clasificado en Superliga 2018-2019, ocupando el lugar que deja vacante el millonario. Quedarían clasificados a la Copa Sudamericana. Argentinos Juniors, ya que Atlético Tucumán al entrar a las Libertadores, cede su plaza de mejor posicionado de la Copa Superliga y le cae al bicho, el otro semifinalista de este torneo. Y los mejores de la tabla de la Superliga se mantienen, Vélez, Independiente, Unión, Huracán y Lanús. Si Central Córdoba sale campeón, quedarían clasificados a la Copa Libertadores, Racing como Argentina 1, Defensa y Justicia como Argentina 2, Central Córdoba como Argentina 3 lugar para el campeón de la Copa Argentina, Tigre como Argentina 4 por ser campeón de la Copa Superliga, Boca como Argentina 5 y Libra del repechaje como Argentina 6 y quedarían clasificados a la Copa Sudamericana. Atlético Tucumán por mejor posición en Copa de la Superliga, teniendo en cuenta que Boca subcampeón va a la Copa Libertadores. Y los mejores de la tabla de la Superliga 2018-19. Vélez, Independiente, Unión, Huracán y Lanús. Espero que el video haya sido de su agrado. Y para vos, ¿quién sale campeón de esta Copa Argentina? Dejalo en los comentarios. Da tu like, comenta, comparti y suscribite al canal para más contenido como este. Hasta pronto.